La División Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, a pedido de la Justicia, se presentó esta tarde en las oficinas del Estadio Monumental, para solicitar documentación en el marco de la causa por abuso sexual que la ONG Avivi presentó en la Fiscalía de Saavedra, a cargo de José María Campagnoli. El allanamiento busca registros de deportistas entre los años 2004 y 2011, que es el periodo durante el cual se habrían producido los abusos denunciados de dos menores en la pensión de fútbol amateur del Club de Núñez, y de una menor que practicaba volei y habría sufrido acoso en el Departamento Médico de River. El operativo también retiró los registros de los profesionales médicos que trabajaron en el club y diferente documentación de vital importancia, para acotejar la declaración de la doctora Andrea Penessi, que trabajaba en River y quien originó la denuncia.